Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito, a un nuevo blotcito, el día de hoy ya es día 8 de marzo Hoy ya estamos a 8 de marzo, fíjense, pongo aquí esto, estoy poniéndole tibio, los danoninos salían porque andan enfermito Estamos ya 8 de marzo, empezaron un nuevo blotcito, feliz día a todas las mujeres, hoy es el día de la mujer Si tú no lo festejas, festéjate, festéjate, tú si nadie te festeja porque te lo mereces Así que feliz día de la mujer, nosotros ya empezamos el festejo, Dalia Empezamos el festejo, las terapeutas bien amables nos dieron una barrita como de chocolatito, bien rica Que ya no la comimos en el camino, y pues bien amables, porque a veces a nosotros como mamás se nos olvida festejarnos Se nos olvida sentirnos orgullosas de lo que hacemos, mucha gente dice, ay es que estás en casa, no haces nada, descansas Pero no chicas, hacemos mucho, igual también las que salen y trabajan hacen mucho también Así que siempre festejemos nuestros pequeños, medianos o grandes logros Porque como nosotras, como mujeres, no hay dos, no hay dos y se los tengo comprobados Porque los papás, déjenles los niños y díganles, ayúdame con esto, ayúdame con aquello Llegas y si acaso solo hicieron una cosita de las que pediste ayuda Y se los tengo comprobados porque está el tóxico, a veces se me queda así como de que él está aquí a veces en la casa cuando descanse Y yo ando acá en la cocina, en friega, haciendo ya, haciendo acá Todavía alcanzo a oír que anda haciendo el Dylan, alcanzo a oír las travesuras del gordito Y ve, fíjatele que el parque ya está haciendo esto y así se asomó como de que ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para tener ojos en tantos lados? Entonces pues sí, como nosotras, no hay dos, chicas Celebrense y siéntense siempre orgullosas de todos sus logros Pequeños, medianos o grandes, como sean tú, siéntete siempre orgullosa de ser mujer Mujer valiente, como siempre Y pues bueno, muchas felicitaciones a todas las mujeres que están aquí en mi vida Todas mis amigas hermosas de YouTube, de Instagram, de Facebook, de TikTok Mil felicidades para todas ustedes Y celebrémonos, chicas, no solo hoy, todos los días Vámonos una mimadita con algo que nos gusta Haciéndonos las uñas, haciéndonos el cabello, una mascarillita Siempre, siempre celébrate y siéntete bonita y consiéntete Consiéntete, porque no hay amor más grande que el que tú te puedes tener a ti misma Así que pues, empecemos este día así súper atentivas, súper alegres Porque es nuestro día Y pues vamos a empezar ya con la limpieza Enseñales a las chicas cómo tiras la basura, ven, acá Acá, allá no, acá Enseñales a las chicas cómo tiras la basura Enseñales ¡Órale, Lía! ¡Good job! ¡Buen trabajo! Lía ya tira la basura Diles, hola, chicas Hola, muchachonas guapas Diles, feliz día, muchachonas guapas Yo ya empecé tempranito mi mañana Hoy me tocó ir a terapia Ya ando acá acabándole a mochar Ya empezamos nosotros nuestro día Hoy el gordito fue a terapia temprano Pues no le tocó ir a la escuela Ya le dije a la maestra Que estos viernes Va a estar Son 12 viernes Los que le autorizaron Le dieron su autorización Para la terapia en la mañana Entonces pues va a estar faltando 12 viernes a la escuela En lo que Bueno, esperemos que no son los 12 Porque la muchacha dijo Que iba a tratar de hallarme Un turno más tarde Después de la escuela Para que no estuviera faltando tanto Pero bueno, igual sí falta Pues ya está recibiendo Terapia No falta porque Quieramos o por gusto Pero bueno, ya empezamos a almorzar Ahí en Instagram les compartí Lo que almorcé Fue un pego de aguacate Con tocina y jamón Y ensaladita de espinaca El gordito almorzó pollito Ahorita le di papas ya Está comiendo papitas Se comió ya un croissant Se tomó un ya cool Como vieron Que tiró la basura Y pues a las papas Se las doy al final Porque le encantan las papas Pero si se las doy al principio Solo me come papas Así que primero le doy todo lo más Le di bananita también picada Le intenté dar fresa Pero no quiero Ya no quiere casi la fruta Ya no me acepta mucho la fruta Así como fresca Le quiere más como en smoothie En smoothie Si me acepta la fruta que le dé O la verdura A veces le pongo espinaca Le pongo de este betabel Remolacha No sé cómo la conozcan Zanahoria O le pongo Kiel Cositas así Y le revuelvo de todo Para que coma la verdura Porque así en piezas No me la come En sopa o caldos Menos Entonces Mi manera de darle la verdura Es en smoothie Jullitos o smoothie Y pues al menos ya De esa manera Comen la verdura Y pues bueno chicas Les tengo una noticia Una gran noticia Una sorpresa Como lo quieran tomar Vamos a tener un poquito Ya más videos consecutivos Más seguido Porque gracias a Dios Ya pudimos arreglar El anterior teléfono Que teníamos No tenía mucho espacio Entonces Era el que grabó un video Tenía que editarlo Borrarlo Editarlo Subirlo Y borrarlo Para poder grabarles Un nuevo video Entonces por eso Me retrasaba muchísimo A veces Y luego a veces No quería subirlo No quería Como guardarlo Porque la memoria Que no sé qué Me agarraba borrando Dejaba el teléfono Sin nada de Aplicaciones Ni mensajes Ni nada Solo guardaba Como lo importante Como de las cosas De gordito Y aún así A veces no me quería Guardar las Los videos ya Al último Lo que hice Fue que De mi teléfono Me dijeron Me dieron El gran tip Que de mi teléfono Podía estar pasando Los clics A la tableta De Liam Entonces Lo que hacía Le robaba un ratito La tableta Al Liam Porque el enano Ni sus luces Él sí Todo el día Lo ocupaba O a veces Cuando estaban En la escuela Le robaba un ratito La tableta Al enano Y pues editaba En las tabletas Porque mi teléfono Pues ya Solo me permitía Grabar los clics Pero ya para editar No me daba memoria Y esto fue Lo que nos Almorzamos Bien rico Y delicioso Unas fresitas Con crema Un bego Con aguacate Y otro Con tocino Y espinaca Y un rico Cafecito Pero ahorita Pues ya gracias a Dios Ya pudimos Arreglar ese problema Y pues mi teléfono Ya va a tener Más espacio Esperemos Y funcione bien Y pues vamos A poder estar Haciendo videos Más consecutivos Así que me van A tener aquí Enfadándolas Más seguido Obviamente Y pues el día de hoy Les voy a grabar Un poquito Porque ando Medio ocupadita Pero les voy a juntar Este videito Con el día de Sábado y domingo De fin de semana Porque quedé De decirles Bueno De mostrarles las compras En el anterior video Del haul de Costco De la groseri De Costco Les quedé De mostrar Lo que compraba En la segunda compra Que es en la tienda Que voy de Costco Bucines Entonces les voy a grabar Mañana si Dios quiere Bueno esperemos que mañana Si no el domingo Que vayamos a Costco Bucines Les voy a grabar Pues la tienda Para que ustedes vean Cómo está más que nada Los paquetes Los productos Que si eso Es una diferencia Quizás tú vas a Estar sintiendo muy grande Pero ya cuando tú compras A las cosas así por mes En tu bolsillo Se siente una gran diferencia Se los digo por experiencia Entonces pues Este les voy a grabar A juntar lo que es El clip de De ese día Del sábado Y del fin de semana Pues Así que ahorita Pues solo dije Les voy a dar Una felicitación A las chicas Porque no quiero Que pasen desapercibidas Mis chicas De aquí de YouTube Porque yo sé Que hay chicas Que no me siguen En Instagram En Instagram TikTok Y Facebook Ya felicité A todas las chicas Pero yo sé Que hay algunas chicas Que no tienen Esas redes sociales Y pues no quiero Dejarlas Desapercibidas A todas mis chicas A todas mis chicas De YouTube Que no pueden ver Otras redes sociales Así que pues Felicidades A todas las chicas Que me siguen Feliz día de la mujer De nuevo Y como les digo Celebrense Y festéjense Cada día Y pues bueno Ahorita voy a hacer Cocina Porque no está tan sucio Pero si tengo mucho traste sucio Perdón Porque hice lonche Entonces hice En sucio trastecito Y ahorita hice almuerzo Para el gordito Y para mí Pues ya se llenó el fregador Ustedes saben Que los trastes Parecen hormigas No terminan de salir Y puse a descongelar Este pollito enchiloso Que trajimos del Costco Se los voy a hacer Con unas rajitas En crema Unas rajitas Con elote en crema Y no hay O sea una sopita blanca O un macarrón En crema A ver qué Me decido más al rato Pero igual les grabo Al rato Que decidí Ah Me estoy acá terminando Mi cafecito Y pues ahí tenemos Para el gordito Su dotación De yogures del día Porque como les digo Está enfermito Y no quiero que tome frío Pues acompáñame A dar una Tierra De casa ¡Suscríbete al canal! 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 así que vamos a ir mañana pero pues yo les voy a grabar este blog va a ser extenso de tres días fin de semana y lo empezamos ayer así que pues hoy es ya sabadito sabadito 9 de marzo y pues vámonos ahorita a callejear vamos a ir al dentista y ahí nos vamos a ir un ratito a mirar las a mirar las tiendas y pues andar anda a leer un ratito está leyendo sí que viniste a comprar los zapatos zapatos y calcetas que ya no tienes y andamos miruleando estas dos están bonitas y hay todo lo del conejo hay esta de huevito estas de conejo estas teteritas están bonitas están a 12 dólares 11.99 y talían porque es toda la entrada en la pasadera y pues hay muchas cosas ya de decoración del conejo vente mira hay más gente vean para el helado 4.99 estas también están bonitas acá hay otras ahí está leyendo estas están muy bonitas en 12.99 estas están bonitas con estos besitos en 9.99 estas también están bonitas pero ya solo hay una este cuadro está súper súper bonito ¿compras? ¿te gustaron tus compras? sí ¿qué monos? ¿quiénes son? los niños de sal para mami se debe de almorzar ya ¿y ya puedo comer? ah ya a las 11.15 dije y en Marshall también ya está vean todo de primavera vamos a buscar las acuarelas vamos a buscar las acuarelas mira Dylan ya ya está de gru estas copas estas copas están bonitas y estos vasitos y unas teri están verde y estos también están bien padres y estos está quebrada y pues en Marshall también ya llegó la primavera chicas hay cosas súper hermosas esta tacita no la llevamos porque nos encantan mucho los honguitos así que pues de allí nos fuimos a comer a McDonald's porque el enano ya le andaba de hambre por su procedimiento que le hicieron al dentista no pudo comer mucho en la mañana y pues ya traía mucha hambre así que fuimos a comer hola señor vienes a usted decidimos caminar un tramito hacia la casa para relajarnos y pues estaba haciendo bastante viento pero el día estaba súper rico había solecito obvio el viento fresco pero nos gustó bastante caminar relajarnos nuestro barrio está bastante bonito porque hay mucha vegetación bien chicas ya llegamos a casa allá anda el gordito ya en joda la sala está toda tirada nos vemos temprano y pues no ha recogido no entonces me voy a poner de rapito a dar una media limpiadita nada más porque pues ya es tarde ya nada más una recogidita y fregar porque hay algunos trastes sucios una fregadita a los trastes y hacer la comida y pues bueno este gran se lo dieron a Dylan en el dentista le hicieron una limpieza un poquito más profunda porque traía ellos casi nunca me les salen caries pero últimamente el Dylan ha dado de renegón y no quiere usar el hilo dental entonces sí traía unas poquitas caries pero pues el doctor lo alcanzó a ver y se le alcanzaron a quitar ahorita en esta limpieza casi no les salen caries porque ellos no comen mucho dulce o caramelo así del duro como paletas o dulcitos así de caramelo no les gusta mucho entonces eso ayuda mucho a que no les salen muchas caries les dieron su pastita un hilo dental porque el doctor le dijo que debería de usarlo diario pero a él no le gusta es bien delicado y un cepillito nuevo que le dieron al Dylan y pasamos una vez a Rose a comprar algunas cositas como esto ya al lado de la clínica que les hace falta a los niños a Elena no le hacían falta chanclitas se agarró estas se las escogió y ya es el número 5 chicas ya no tengo bebé ya está bien patón estos le salieron en $13.99 pájaro y estos tenis también se los agarró allí ya también el número 5 en 17 y está bien patón el Dylan se agarró calcetas también porque ya no tenía estos le salieron en $9 en $7 y se agarró un paquetito de calcetas porque ya no tenía ¿qué más se agarró? creo que fue todo lo que le agarró porque fueron como cositas que nos hacían falta no fue así como de que fuéramos a ver qué se nos esperaba ah sí el Dylan fue todo lo que oh no para nosotros también estas otras calcetas que le gustaron son largas no sé cuándo se las voy a poner pero son hasta arriba le tapan el chamorro pero le gustaron y que las quería pero las agarró se los salieron en $4 esos del Dylan al gordito le agarré este pantaloncito porque siempre me gusta checar $6 y cuando hay pantaloncitos económicos se los agarró le agarré estos tenis estos si no salieron muy baratos me salieron en $30 pero están bien cómodos para el gordito están bien yo siempre le busco que estén suavecitos y están bien suavecitos ve bien ricos pues el que anda tanto para arriba y para abajo necesito siempre que te hagas ese zapatito suavecito le agarré estos para el gordito y me hay esta mega oferta también que son unas crotch de la marca wood vean chicas bien baratas $17 y están bien bonitas estas si se las agarré un poquito más grandes porque ya tienen unas crotch de la marca crotch y pues todavía le quedan entonces estas se las agarré con dos numeritos más grandes que el del o uno un numerito más grande porque le quedan un poquito flojas como aquí así le queda la patita pero pues si se las agarré pero decidí agarrarse las más grandecitas para lo que se termina las que trae puestas que se termina esas que traen puestas de la marca crotch que esas están como peluditas de adentro por eso ahorita están súper buenas para el clima y a él le encantan de eso se las agarré súper feliz con sus crotch y te sedalía iba a medir estos zapatos para ver si le quedaban y estos lloraban ojalá quería quitar sus crotch se les felice con esos crotch porque esas tienen como como las del Dylan así como peluchito adentro y están bien calientitas y bien suavecitas entonces por eso le encantan y encontré también siempre voy a los tots a ver qué ofertas hay yo encontré este del sketcher encontré este otro que este es de este no sé qué marca este velocity pero está bien cómodo me gustan estos porque son cómodos para traerlos del diario no sólo para hacer ejercicio y este también es velocity estos me salieron en siete cada uno y esto y esto fue lo que estuvimos agarrando en lo que es dos me fui y me di una paseadita también en Marshalls porque andaba buscando unas acuarelas pero no encontré para pintar me relaja últimamente mucho pintar en acuarela o en óleo y pues andaba buscando acuarelas porque ya no tenía ya me secaron las últimas y pues y encontré unas en Ross pero no las agarré y dije mejor voy a Marshalls porque no me gustaron porque son las redonditas y se secan más rápido yo quería de las de cuadrito que están como en estuchito para que me duren más pero no encontré en Marshalls así que pues me va a tocar darme vuelta para otra Marshalls a ver si las hay quítales eso ayúdame a quitar las etiquetas tráete las tijeras y échalas aquí en la bolsa para guardar todo y pues el Out of the Marshalls se los voy a dejar en un reelcito para que vayan y lo vean ahí en los reels para más rápido y no se me haga largo tan largo este video así que pues por el día de hoy es todo lo que hicimos chicas ir al doctor nos dimos una vueltita a las tiendas para comprar lo que les hacía falta a los niños y pues ya estamos aquí en casa ahorita voy a dar una limpiadita rápida lo normal de diario y voy a o sea ya nada más de comer así que por hoy es todo mañana si Dios quiere les grabo si vamos al Costco para agarrarlo de Costco Bucines así que no les quiero quedar mal con eso para decirles lo que se compra en esta otra tienda así que pues nos vemos mañana y pues lo primero que hicimos fue pasar a desayunar nos gusta mucho este restaurancito mexicano nos fuimos a comer una rica barbacoa los niños comieron unos chicken trendies y pues ya todos felices como dice el dicho barriga llena corazón contento así que pues esto fue lo que almorzamos no les grabé desde un principio porque traía tanta hambre que se me olvidó de ahí nos fuimos al Costco y como les digo aquí encuentras muchísimas cosas en porciones más grandes porque este Costco es de negocios de Bucines como para restaurantes personas que venden comida entonces pues encuentras como la verdura y varias otras cosas vean en cantidades bastante grandes y súper económicos en sólo 5.99 esa bolsa de chiles juguitos vean como para los que compran para sus tiendas y eso restaurantes la zanahoria está en costalitos grandes cosa que en el otro Costco yo he ido a varios de aquí de mi zona y sinceramente no he encontrado tanta cantidad en tan buen precio o sea si dan precio también pero aquí en este de Bucines dan todavía más precio yo compro mucho estos Jack Cools para los niños porque les encantan y vienen obviamente muchísimo más grandes hoy no había danoninos pero les compré yogur del S de fresa la crema también vean el bote está súper grande a 8.49 o sea el precio es súper económico chicas aparte una crema de estas nos aguanta para todo el mes estos estos son estos son como snacks que puedes llevar tú para cualquier lado o igual para los niños en sus lonches están súper buenos vean y también vienen paquetes bien grandes a sólo 10.69 bien baratos así que pues les recomiendo bastante si tú estás viendo cómo ahorrar en tu marqueta en tu mandado en la despensa que haces ve vean la carne nosotros así es como la conseguimos y pues ya a mi esposo la rebana o la cortamos en pedacito para poder hacer bolsitas y congelarla por porciones y así sólo estoy sacando y descongelando la porción que voy a cocinar en el día es súper práctico la carne la verdad nos ha gustado bastante estaba de buena calidad y vean las frutas es igual hayas bastante fruta bastante verdura a bastante buen precio y como les decían en el anterior video te ahorras un buen dinerito que obviamente te saca de algo otro apuro esta caja de jitomate sólo 38.99 y te aguanta más del mes la manera en que yo lo puedo consumir es dejando un poquito fresco y otra parte el agua puré para los guisados y eso y pues me aguanta muchísimo congelado igual snacks vean son cajas grandísimas como les digo entonces pues si te vas y te surtes y te vas a hacer un gasto como de 500 a 600 dependiendo qué tan gustos sea tu familia pero es un gasto que vale la pena porque si compras todo lo que compras aquí por fuera en verdad que gastas hasta el doble en otras tiendas así que mi recomendación más sincera es que te organizes en tu menú y vayas y compres con tu lista a la tienda y vas a ver cómo te ahorras un buen dinero y bien chicas esto fue lo que trajimos de Costco cocines es esta bola de carne para bisteciar huevo queso para quesadilla banana todas petzi manzanita agua mineral snacks paletas chocolates oreo yogures para los niños y más chicken petis que son como promulrecitas y aquí el mini youtuber se puso a grabarse cómo se comían las galletas jamás le guste la cámara cuando yo lo grabo y yo apagué la cámara para ponerme a ordenar las cosas y cuando me di cuenta él ya estaba grabándose el clip él ya estaba degustándole las galletas oreo oreo ¿Te da miedo con el guagua? ¡Ay, guagua! ¡Ay, un guagua! ¡Ay, guagua, vente, porque guagua te canta, vente! ¡Ay, guagua, vente, guagua! ¡Guagua!